hola y bienvenidos a este último capítulo que estoy haciendo en este primer bloque de vídeos al parecer voy a estar haciendo no sé si de 10 en 10 como ahorita o tal vez después de 55 los vídeos pero quiero que ya nos llevemos algo desde el momento porque si me esperas a terminar absolutamente todos los vídeos nos va a dar la siguiente el siguiente brote un nuevo virus y vamos a seguir aquí haciendo vídeos entonces estos primeros 10 vídeos a partir de aquí voy a empezar a subirlos a youtube me han preguntado mucho que por qué no editó mis vídeos y la verdad es que yo encuentro más valor en lo que les puedo decir en tiempo real tiene una edición de vídeo lo que no quiere sonar como robot no quiero que vean que esto es como si fuera perfecto no hay que piensen que no hay errores que los que los hacemos los vídeos estamos ya programando en esto somos infalibles la verdad es que muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo y tenemos que googlear tenemos que buscarlo tenemos que pararnos darnos una vuelta y regresar entonces esa es la razón por la cual no edito los vídeos y además es porque es un proceso larguísimo y yo creo que lo que me toma hacer un vídeo y editarlo en ese tiempo podría ser cinco vídeos entonces para que hacer un solo vídeo editado que al final de cuentas todos nos vamos a saltar al principio con eso hola bienvenidos al canal lo más bien que ni siquiera está escuchando esto pero bueno a mí nunca me ha gustado esos vídeos que empiezan bienvenidos al canal por favor suscríbete no olvides una recapitulación de los vídeos anteriores porque yo en lo personal lo que hago es me salto todo eso yo lo que quiero es llegar a la información directamente entonces dicho esto empecemos con la clase de este día ok hoy vamos a ver lo que son los operadores de python python tiene una serie de operadores en este momento ya los puse todos en un archivo acuérdense esos archivos van a estar en descripción del vídeo y lo importante de los operadores no es que se los aprendan de memoria al principio con estos son principiantes cuando estamos aprendiendo es que sepan que existen muchos me han preguntado y cómo te sabes todos ahora yo no me lo sé todos yo lo que tengo son acordeones son estos sheets que tanto les comento hay un decimiento los operadores entonces siempre son los básicos y mientras más los ocupo más me los aprendo de memoria pero no es necesario que las sepas de memoria para empezar a programar si los tienes en una hoja ahorita te estoy dando una la puedes imprimir tenerlo junto a tu computadora es más que suficiente para empezar a aprender dicho esto empecemos entonces los primeros operadores que tenemos son los operadores matemáticos estos operadores sirven en python para transformar o jugar con los valores es como cuando hacían operaciones aritméticas en la escuela les voy a poner los que existen son muy sencillos vamos a poner que tenemos x es igual a 10 y es igual a 5 el más básico que tenemos de los operadores es la suma print x más y cuando será 5 más 15 perdón le cambio para que no parezca que ya di la respuesta cuando será 10 más 20 efectivamente 10 más 20 son 30 perfecto después tenemos la resta la resta dvm y cuánto será 10 mayor cuánto será y menos x 20 menos 10 creo que da 10 perfecto Después viene la multiplicación, print x por y, ¿cuánto es 10 por 20? La tabla del 20 nos da 200, print, vamos a ver de la división, este sencillo, vamos a trabajar 20 entre 10 Si ven, cuando hacemos la división siempre transforma los valores a booleano, tengan cuidado con esto porque hay veces que no queremos trabajar con booleanos, queremos trabajar únicamente con la parte entera Entonces para eso sigue el siguiente que se llama módulo, nosotros le damos aquí, print, creo que lo estoy confundiendo Sí, lo estoy confundiendo, perdón, el módulo lo que hace es lo que resta Bueno, en español se llama residuo Me voy a la Miss Lorena, estaría aterrada que no me acuerdo de las clases de primaria Ok, el módulo lo que hace es el residuo Vamos a poner los valores diferentes para que veamos qué es Vamos a ponerle que ahora a es igual a 10 y b es igual a 3 Ok, lo que hace el módulo es que nos dice lo que sobra de la división Bueno, si nosotros dividimos 10 entre 3 Perdón, si nosotros dividimos 10 entre 3, que en este caso está en b ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar 3.333333333 hasta el infinito 6.5 no debe estar ahí porque eso sigue hasta el infinito Pero, ¿qué pasa si yo quiero saber cuánto es lo que resta? Es decir, yo no quiero saber cuánto es la división Quiero saber cuánto es lo que resta O residuo Lo que hacemos es el módulo Print 10 Ok 10 Módulo De 3 Entonces 10 Entre 3 Nos da 3 ¿Y cuánto sobra? Si no mal recuerdo, sobra 1 Perfecto Bien Es la utilidad del módulo Nos da el residuo de una división Antes nos dio 0 ¿Por qué? Porque se divide exactamente 20 entre 10 Si nosotros dividimos 20 entre 10 es 2 Y el residuo es 0 En este caso si dividimos 10 entre 3 El resultado es 3 Pero lo que sobra o el residuo es 1 Es lo que hace el módulo Muy útil Después tenemos la exponenciación Vamos a hacer los básicos Vamos a hacer los mismos Vamos a hacer los mismos A es igual a 2 Y B es igual a Vamos a ponerse 3 Ok, vamos a hacer la exponenciación O elevar a una potencia Ponemos print Ok, lo que quiero elevar ahora es 3 al cuadrado Si bien, en lugar de usar un solo asterisco Que es el de la multiplicación Utilizamos 2 Eso significa que va a elevar el primer número A la potencia indicada de este lado Es decir, aquí tenemos que poner 3 a la 2 Esto nos debe dar un hermoso 9 Perfecto Si recambiamos esto Decimos 5 Voy a dejarlo al cuadrado Perdón Por las variables Si nos ponemos 5 al cuadrado Nos debe dar 25 Y así Todo lo que quieran poner Si ustedes quieren saber Cuánto es la 5 al cubo 125 O 125 Todavía me acuerdo de las clases de matemáticas de la primaria Entonces ven Para eso sirve la exponenciación Acuérdense No hay que confundirlo Cuando utilizamos la operación Que es un solo asterisco Para la exponenciación Utilizamos los dos Claro Hay otras maneras de hacerlo Podemos utilizar Módulos Si nosotros por ejemplo Importamos el módulo de math Import Math Podemos hacer esto mismo Diciéndole Acá abajo Print Math Y lo que hacemos es 5 Al cubo Al cubo Si ven Son maneras diferentes de hacerlo Una es directamente Con los operadores de Python Y la otra es usando una librería Que se llama math Que también es muy útil Y al final tenemos La floor division ¿Qué sea la floor division? No me acuerdo Pero vamos a investigarlo A Es igual a Vamos a ver El número 10 Y vamos a ver Que B Es igual a 5 Acuérdense No tienen que saber Solos de memoria Usen acordeones Utilicen Google Para eso está eso Ok Vamos a ver Que es el floor division Vamos a hacer 10 Division No floor division De 5 ¿Cuánto nos dará esto? Nos da 2 ¿Qué está haciendo el 2? A ver si le damos 3 Ok Ya entendí Ok Lo que está haciendo el floor division Es que únicamente nos va a regresar El resultado En enteros ¿Se acuerdan cuando decíamos? Sigo utilizando números En lugar de letras Y Bueno Es un ejemplo Es para que aprendan Que también pueden usar tanto Variables O números Es parte del aprendizaje ¿Se acuerdan cuando usábamos La división? Que les decía Que mucho cuidado Que la división regresa Números booleanos Aunque sean exactas Y nosotros hacemos La división De 10 entre 3 Nos va a dar 3.3333 En cambio Nosotros hacemos La Floor division División de piso Bueno División con números enteros Vamos a llamarle Si ven Lo que hace es De que trunca el número Le quita todos los decimales Y únicamente nos regresa El valor Entero Esto es muy útil Cuando queremos trabajar Con enteros Porque si no Acuérdense que Tenemos que convertir Los números Que nos da la división A partir de aquí Ya no es un entero Ahora es un Boolean Ven Así de sencillos Son los operadores matemáticos En Python Y hasta donde yo sé No hay ningún otro Ok Después ¿Qué otros operadores tenemos? Tenemos los operadores De asignación ¿Qué son los operadores de asignación? El más sencillo Que son Lo que ocupamos Es El de Cómo asignamos un valor A una variable Tan sencillo Como saber X Como vean Ustedes van a ver Cuál es su equivalente No nos Hagan de cuenta Que nosotros queremos decir Que 3 Es igual A X Es igual a 3 Pero ahora queremos Sumarle a Esa variable X Le queremos sumar Un número Nosotros tenemos dos opciones Una es decirle X Es igual A X Más el nuevo número Que podría ser 10 O para simplificar Un poco esto Vamos a decir Que es Más igual Acuérdense En la parte de aquí arriba Está su equivalente Importantísimo Los que vengan De C C++ Aquí no existe El X++ Esto no existe ¿Por qué? Porque A la persona que lo hizo No le gustó O no le gustaba C O odiaba C Entonces Es una necesidad Si nosotros queremos agregar Por ejemplo Para nuestros For O nuestros While X Más más Para sumarle 1 Es X Más igual A 1 Vamos a ver Como se ve En la VR Vamos a hacer un for Vamos a hacer un for En un rango De 10 Vamos a iniciar N en 0 Vamos a trabajar con la N Lo que voy a decir Es que N Va a ser Más Igual A 1 Y que imprima La N Vamos a decir Que le imprima Hasta 100 Bueno 101 Ok Y le damos Correr Está acá Un error raro Algo mal Está gustando Ah claro Tengo que decir Desde qué valores Lo queremos No Tampoco No Tampoco Estoy haciendo mal Ah claro Estoy no estoy Asignando Esto Nada Entonces vean Lo que está haciendo aquí Es que está agarrando El valor De N Que en este caso Es 0 Y la primera vez Lo está imprimiendo Si vamos a dejarlo en 10 Para que sea más Así Ahí está Y de hecho Vamos a ponerle Print N Es Igual A N Que será más Bonito Entonces vean Lo que está haciendo Es que está agarrando El valor de N Entra al ciclo Y lo primero que hace Es Agarra el valor de N Que es 0 Y le suma el número 1 Acuérdense Esto es lo mismo Que si nosotros pusiéramos N Es igual a N Más 1 Exactamente lo mismo Vamos a tener El mismo resultado Si ven Da exactamente lo mismo Entonces Es lo que hacen Estos operadores De asignación En este caso Son las sumas Y los tenemos Para las restas No creo que tengan Que explicar cada uno De ellos Acuérdense Aquí están ya los ejemplos Entonces Aquí lo que estamos haciendo Es cuando ponemos X es Menos igual a 3 Es el equivalente a poner X Es igual a X más 3 Igual existe Para la multiplicación Existe para La división Existe para el módulo Existe para La división ¿Cómo? Floor division La división de piso Existe para ponencias Después Vienen estos Ahí está Estos nunca los he visto En un programa Pero vamos a ver Qué es lo que hacen Voy a decirle que X Es igual a 3 O la 10 Y después vamos a decirle Que imprima Voy a ponerle X aquí Bien Entonces va a ser X X And Igual A 3 Vamos a ver Qué hace esto And X es igual a 2 Qué fácil Le ponemos el 9 1 La verdad no tengo idea De que sean estos Pero bueno Ahorita no quiero entrar A detalle estos No solo porque No los conozca Sino porque jamás Los he visto En algún Programa En un caso real Creo que este Si lo he visto Vamos a ver Si es esto Entonces este Es igual a 72 Es igual a 1 No se preocupen Me llevo de tarea Yo a investigar Qué son estos Que hacen falta Y en un video Ya con un poco Un poco más avanzado De Python Vamos a ver Hasta el momento Yo jamás lo he visto En un caso real Entonces Es poco probable Que ustedes lo vean Cuando estén empezando Python Si alguien sabe Qué significan O para qué son Comentenlo En los comentarios Del video Ok Sigamos Después tenemos Los operadores De comparación Esos son los que utilizamos Que utilizamos Los if If X Es igual Igual a Y Entonces La función Más básica Que pueden hacer Es Paz Esto quiere decir No sé qué voy a poner Aquí ahorita Pero lo voy a poner Después Voy a decirle Que imprima Verdadero Voy a decirle Que X Es igual a 10 Y Es igual a 10 En este caso Para que lo imprime Entonces acuérdense Los de comparación El igual o igual Lo que quiere decir Es que X Es igual a Y En este caso es verdadero Se cumple la condición Entonces nos imprime Verdadero 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 Perfecto Después tenemos El que no es igual Aquí es lo que les digo Aquí ya viene la parte De lógica De que si tenemos Doble negación Entonces es verdadero Si no recuerdan Bien esta parte Busquen en YouTube O en Google Condiciones lógicas Aquí tan sencillo Vamos a poner If X Not Igual Si ven Siempre dejo un espacio Entre los operadores Esto no es obligatorio Es decir No va a marcar Un error Python Si no lo hacen así Pero si se ve Más elegante Y más bonito Cuando lo hacemos De esta manera Entonces Siempre acostumbro Dejar un espacio Entre los operadores Si ven A Python no le importa Y se ve más entendible Entonces print Vamos a ponerle Que son diferentes Entonces en este caso Nos pregunta X No es igual A Y Lo cual es cierto Entonces si la condición Cierta se cumple Entonces se ejecuta Este código Tenemos otros Que es Mayor y menor que Y su variante Es Mayor Mayor e igual O menor e igual Vamos a ver La diferencia De esto Si no es solo Vamos a ver X es igual a 10 Y Y Es igual A 5 Pero no con los mayores X Es Mayor Que Y 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 Mayor Que Y Ok 10 Es mayor Que 5 Hasta no me quedé Si Mayor es menor Es mayor Que es Perdón Ya sé que está pasando Vamos a poner aquí La función Vamos a poner esto Para que nos impriman Los valores Ok Ya sea más bonito Si ven Lo que estamos haciendo aquí Es decir 10 Es mayor que 5 Y como se cumple la condición Entonces imprime esta línea Pero que pasaría Si nosotros le ponemos 10 10 Es mayor que 10 Si ven No se imprime nada Déjenme comentar esto Para que no se esté metiendo ruido Comentado 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 Esto no está imprimiendo Ok Corremos de nuevo Hay muchas cosas Imprimiendo Acá Más impresión Voy a comentar todo Después lo arreglamos Ok Si ven No hace absolutamente nada ¿Por qué? Porque la condición No se cumple ¿Por qué no se cumple? Pues porque 10 No es mayor que 10 10 Es igual a 10 Pero 10 También es Mayor O igual Que 10 Si ven Si corremos esto Ahora si entra A la condición Porque 10 Es mayor O igual Que 10 Y lo mismo pasa Si ponemos Menos Supongo que no hay que Explicarlo de nuevo Pero acuérdense La condición es Menor O menor Igual que Vamos a explicarlo Primero Menor Igual Que ya está puesto Entonces si corremos 10 Lo que nos dice es 10 Es menor O igual Que 10 Esto es cierto Si nosotros quitamos El igual Y lo corremos No imprime nada ¿Por qué? Porque 10 No es menor Que 10 Pero si en cambio Le ponemos En lugar de 10 Ponemos un 9 9 es menor Que 10 ¿Qué pasará Si ponemos Números booleanos? ¿Servirá igual? Sí Para los if Y las condiciones Y los operadores De condición No importa Si utilizamos enteros O booleanos Vamos a ver Algo interesante Vamos a ver Que pasa si utilizamos Strings Es muy interesante Vamos a poner Bueno así como estaba 10 Y Strings No No hace nada Vamos a poner letras A Vamos a poner dos iguales Sí Igual Interesante Bien También funciona para strings En este caso Que nos dice A es menor O igual A Vamos a ver Si ponemos Aquí una B Que va a ser algo parecido Ahí me da igual que B Si ponemos Minúscula Bueno No voy a entrar En detalle de esto Pero también pueden comparar Lo que son Los strings Vamos a ver Que pasa si comparamos Booleanos ¿Será válido Comparar Booleanos Si no hizo nada No sé Mayor Oh Sí De hecho si lo vemos Nos dice que True Es Mayor O igual Que false Interesante Sin que lo he visto Bueno ven Pueden empezar a jugar Con Python Cuando estén en sus casas Solos Vean No hay errores Esto es para aprender Entonces Es mejor aprender Cuando estamos En nuestras casas Solos Que en un proyecto Que igual en un proyecto Tampoco pasa nada Pero bueno Son partes de esto Después Tenemos los operadores lógicos Esto es igual Ya Les diría que Se echen un clavado más Sobre los lógicos Si no conocen Que son Ant Or not Es lo que sirve Es comparamos Dos condiciones ¿Cómo funciona esto? Si tenemos True And True Esto es igual A true Si tenemos True And False Esto da False Si tenemos False And True Esto da False Y si tenemos False And False Esto da False ¿Para qué nos sirven estos? Para comparar dos condiciones Hagan de cuenta que tenemos X Es igual a 10 Y Y Es igual Vamos a poner la 10 Entonces ponemos If If X Es igual Igual A Y Vamos a poner la tercera Z Es igual A 10 Y And X Es igual Igual A Z Entonces Print Todas Son Iguales Déjenme comentar esto Para que no marque error Y Comentamos esto Para que no meta ruido Listo Y Marcó un error Que no le está gustando Ya lo comenté Que no le está gustando Que no lo salvó Te está quejando Amor Oh Línea 1 Otra vez se le puso loco Déjenlo cierro, lo volvemos a abrir No sé que está fallando con este La segunda vez que hace este Ok, vamos a ver si no nos fijan Difoncito verde Déjenme cerrar ya todo lo que tenemos abierto Pueden cerrarlo con toda calma, no se borra Siempre sigue aquí en sus archivos Lo pueden ver cuando ustedes quieran Nada, lo cierro para que no esté hasta allá arriba Ok, vamos a ver si ya les gusta esto Ok No sé por qué está haciendo eso, de repente se equivoca Bueno, ya no sigue procesando Pero bueno, simplemente se cierre, se vuelve a abrir y listo Entonces vean, se cumple, lo que yo sé es La primera condición Y la segunda condición Son ambas verdaderas Si es así, nos voy a imprimir que todas son iguales ¿Qué pasa si cambiamos una? En este caso no va a hacer nada ¿Por qué? Porque aunque la primera condición se cumple La segunda ya no se cumple Entonces acuérdense que si tenemos Que una es verdadera y la otra es falsa Todo es falso Entonces no entra al bloque ¿Y qué pasa si hacemos que todas sean falsas? Lo mismo Tenemos dos falsas Entonces todo es falso Después tenemos El operador OR Le damos este Y le damos para abajo OR Entonces bien, en lugar de usar El operador AND Vamos a utilizar el operador OR ¿Se acuerdan cómo agarrábamos Varios textos que eran iguales Y los reemplazábamos? Control D Control D Control D Y los cambiamos Listo Déjenme copiar también esto Copiamos Y vamos para abajo Y comentamos esto Entonces aquí va a pasar algo parecido Aquí ambas son falsas Si tenemos falso y falso Entonces no hace nada ¿Pero qué pasa si una sí es verdadera? Entonces bueno, aquí no son todas iguales Lo que quiero que vean es que entra aquí Aquí la primera es falsa ¿Por qué? Porque X Bueno, 10 no es igual a 9 Sin embargo 10 Si es igual a 10 Entonces al cumplirse una sola de las condiciones Ya entra a este bloque Entonces Si aquí tenemos True or False Esto es True Si tenemos False y True Es True Pero si tenemos falso y falso Todo es falso Aquí esto se puede poner más complejo Porque pueden anidarlos Aquí ustedes podrían poner más paréntesis Y poner AND Y poner si ¿Qué ponemos? Si Y Es igual Igual a Z Entonces vean Aquí Tendrá que cumplirse esta O tendrá que cumplirse toda esta No hay que entrar a detalles Porque vaya Esto puede crecer exponencialmente Pueden tener tantos operadores como ustedes Necesiten para sus algoritmos Pero bueno Quiero que vean que también se pueden ir anidando Y el último que tenemos es Not X Es igual a 10 Y Es igual a 10 If X No No Print Ok lo que voy a hacer es Si no son iguales Entonces Si entra No son iguales En este caso Si son iguales Entonces obviamente no va a entrar a este Condicional Pero si los hacemos Si Diferentes No son iguales Creo que está haciendo aquí Lo que hace es Primero hace esta comparación O esta validación Esto es true Sin embargo al agregar El operador NOT Lo que Encontramos aquí Lo convertimos en Falso Suena complicado Pero vaya Cuando lo utilicen van a ver lo sencillo que es Entonces Aquí es donde viene la noble negación Aquí lo que queremos ver es Si estos No son iguales Entonces lo que queremos ver es que Son iguales Si Entonces al ser iguales No son iguales Suena complicado esta lógica Pero Claro Cuando los utilicen ya en la práctica Van a ver que es Es relativamente sencillo Si queremos comparar Si Si son iguales Listo No se preocupen En otros videos voy a poner ejemplos ya más complejos Ejemplos ya con casos reales de datos Ahorita nada más quiero que sepan que existe el operador NOT Después Tenemos los operadores De identidad No se si dejar este aquí O no Operadores más Bueno vamos a intentar hacerlos Aquí lo que quiere comparar es Si dos cosas son el mismo objeto Si nosotros hacemos que X es igual a 10 Y Y es igual a 10 Print X Y Y Y ¿Qué creen que ocurra? El valor es el mismo Sin embargo X será Y Sí ¿Por qué? Porque estamos en el mismo valor Si cambiamos esto Es false Porque es diferente ¿Qué pasa si hacemos esto con strings? Hola Universo ¿Qué pasa si luego ponemos hola? Y Dejamos Para este Para que no me quede ruido Listo Si bien aquí va falso Porque vaya Los valores No son iguales Es muy parecido Al igual Sin embargo Lo que estamos viendo es si dos variables son El mismo objeto Igual son temas ya más avanzados de Python No, los quiero mencionar Pero bueno Ahorita no se preocupen por ellos Ahorita Aprendanse los primeros Que son los operadores aritméticos Y los de comparación Que son los más importantes Hasta ese momento Pero bueno Es bueno que sepan que existen también Después tenemos los operadores de membresía O membership Que es Si algo está en algo Aquí es más fácil ver este Vamos a usar el operador Is Tenemos in ¿Qué creen que dé? Nos da falso ¿Por qué hicieron dos falsos? Ah, ¿por qué no comenté este? Y Aquí es al revés Vean Esto es para que yo ocupo mucho el in Cuando quiero comparar en texto Aquí lo que estamos diciendo es Los valores que tiene y Están dentro De La variable x En este caso Hola Está en algún lugar De Hola universo Por eso nos regresa el true ¿Qué pasa si en lugar de hola Le pongo Uni Si ven Tenemos lo mismo Ok, ¿cómo se vería esto? Hagan de cuenta que ustedes Quieren saber Si Cierto apellido Está En un nombre Claro Obviamente ustedes Vendrían Tendrían los nombres completos Tal vez tuvieran Diez Cien Diez mil Un millón Y están buscando específicamente un nombre Entonces con eso ustedes Podrían buscar rápidamente Si El apellido que están buscando Está En un nombre completo En este caso nos da Que sí Después Tenemos la opción opuesta Que es Not in En este caso ¿Qué nos va a decir? Nos va a decir falso Porque lo que estamos preguntando es Zamora No está En esto Nos dice No No está Sin embargo Si ponemos otro apellido Vamos a poner Prubera Aquí es true Entonces aquí es la negación De si está Es complejo explicar Así De manera rápida Esto de las negaciones lógicas Nada sepan que existe El nothing Y ya para terminar Tenemos los operadores Bitwise En lo personal Jamás he encontrado Un lugar específico Hasta el momento En donde utilizarlos Entonces Se los dejo en el archivo Y más adelante Se encuentra algún ejemplo Con cual explicárselos Con mucho gusto Se los pongo Perfecto Llegamos al final De esta primera serie O esta primera tanda De 10 videos Espero les hayan gustado No olviden suscribirse al canal Porque próximamente Voy a poner los siguientes No sé si 5 o 10 videos Depende del tiempo Que tenga durante la semana Pero espero les hayan gustado Estos videos Eso sería todo por hoy Adiós